Nos vinimos para San Puey Sucre porque nos invitaron al aniversario número 32 de una de las transportadoras más importantes que tiene el departamento de Sucre y es Cotrasan. Así que les voy a contar por qué es una de las más importantes que tiene el departamento de Sucre, especialmente el municipio de San Puey. Sin duda alguna es una cooperativa de transporte que siempre ha pensado en brindar uno de los mejores servicios de toda Colombia, con más de 20 buses a disposición de los usuarios, con un horario de servicio de domingo a domingo en horarios de 5 de la mañana a 9 y 30 de la noche, con una operatividad regional San Puey Sincelejo, Sincelejo-San Puey y a cualquier ruta a nivel nacional. Cotrasan es una empresa de transporte conformada por 22 socios. Nosotros tenemos diferentes paquetes turísticos a nivel nacional para donde el cliente o el usuario desee que lo llevemos. Nosotros tenemos buses que han viajado a Medellín, a Pereira, al eje cafetero. Nosotros estamos prestos solo esperando que el usuario nos llame y nos diga dónde quiere ir para nosotros llevarlo. Cotrasan siempre va a estar presente para transportarte al destino deseado. Presencia que ha trascendido en el departamento y que año tras año ha venido mejorando, lo que hace que los usuarios la prefieran. Me encanta viajar porque es cada 15 minutos que sale y entonces ahí sí no se desespera uno tanto en esperar para poder llegar a su punto de trabajo. Siempre están ahí cada 15 minutos, entonces por eso me gusta. Por eso los usuarios prefieren Cotrasan. Es el mejor servicio que tiene Sucre. Buen servicio. Los buses elegantes. Los buses hermosos y cariñosos. Y ya que se habló de los conductores, para Cotrasan son muy importantes sus colaboradores. Por eso le brindan a ellos todo el bienestar posible para que se sientan cómodos y tranquilos. ¿Qué le ha aportado Cotrasan a usted? A pesar de muchos conocimientos de la conducción, mucho crecimiento económicamente para el sostenimiento de la familia, de nuestro hogar, nos hemos beneficiado mucho. Y para ellos es un orgullo pertenecer a Cotrasan. Hoy, de sus 32 años, hago parte de esta gran empresa y me siento orgulloso de pertenecer a Cotrasan. Este sentido de pertenencia hace de Cotrasan una empresa sólida y permite crear un ambiente favorable entre todos los usuarios. Son muy, muy, muy excelentes compañeros. Con los transportadores muy bien, los usuarios se portan respetuosamente. De hecho, hoy, 32 aniversarios de la cooperativa, les hago la invitación a que sigan transportándose con Cotrasan, ya que es la empresa de aquí del pueblo San Puzano. Lo que genera grandes oportunidades. La mejor oportunidad aquí es poder servirle a la gente de San Puzano. Muchas gracias. La gratitud que hoy ellos expresan por el apoyo que Cotrasan le ha brindado a ellos y a su familia. Una de las ventajas que tiene Cotrasan es que son conductores preparados, entrenados, para ir siempre a la defensiva. Un conductor que está preparado y ofrece un servicio a los usuarios, como Gustavo, que además de ser conductor está estudiando y que siempre está con la disposición de atender bien a los usuarios. Cotrasan tiene unos buses únicos con aire acondicionado, televisores, cómodos. Y están tratando de mejorar o de cambiar los que ya están un poco viejitos para traer un mejor servicio y poner buses de excelente calidad. Gracias Cotrasan. Gracias Cotrasan. Gracias Cotrasan por tu aniversario y por todo. Te invitamos a que sigas transportándote, haciendo exclusiones de la mejor manera. Cotrasan es tu mejor opción. Gracias Cotrasan. 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 Gracias Cotrasan.